La rival, ¿no? ¿Ya la has visto? Por supuesto, ya estoy cerquita. Pasito de subir al ring y hacer lo mío, mi trabajo. Perfecto. ¿Te damos los guantes para que hoy le regales el triunfo esperado para todos los peruanos? Claro, para todos los peruanos, para Trujillo y sobre todo para mis padres que los quiero mucho. Perfecto, que te han acompañado, están aquí, ¿no? Está aquí, mi papá está aquí, esperando si salimos juntos, ¿no? Perfecto, te veo muy suelta, no estás muy impresionada. No, tranquila, por eso te digo, estoy trabajando para este y solo queda demostrar lo que yo sé arriba del ring. Correcto, arriba Perú. Arriba Perú, vamos Perú, caramba. Vamos, Gustavo, contigo. A él le salió lo peruano, a Linda Leca, que hay que considerar que a los 7 años llegó a Argentina, se fue con la familia y el año pasado regresó a nuestro país ya siendo campeona sudamericana. Hoy, si gana, va a tener una doble celebración porque es también su cumpleaños. Así que, después de la pausa, estaremos con ustedes con esta pelea de Miguel Bustinza que está escenificándose detrás de nosotros y al resto de la velada donde los peruanos pondrán en juego sus títulos internacionales. Volvemos aquí en la Frecuencia Latina en Noche de Vox.